Comenzamos este juego tú y yo Yo porque no tenía nada que perder Cuando yo te encontré, tú ya tenías otro a quien amar Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú hagas es por mí Y todo sigue igual y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Quiero olvidarte Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás quieres no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy Y te imaginas que nunca cambiaré Tú siempre esperando más de mí Ninguno se verá Debo olvidarte Voy a marcharme Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a pensar en ti Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú haces por mí Y todo sigue igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas Yo sé que esperas algo más de mí Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar Todo estaba bien Pero llegaste tú Pero llegaste tú Y empecé a soñar Y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar Y empecé a soñar Y empecé a soñar